Buenas tardes Bueno, estoy como agitado Ahí miramos, acaba de ocurrir acá un algo que no creemos Aquí cuando estoy trabajando al frente un pelado estaba cargando su celular y cuando lo fue a desconectar el amparazo mas hijo de puta Ahí miramos como quedó la batería Esta es la batería del celular Y ahí quedó el celular Entonces lo que dicen las recomendaciones es no utilizar el celular mientras lo están mientras se está cargando Una cosa es decir y otra cosa es Esto está candente Si miran como es una batería de de delgadita y si miran como quedó esto Miren vean Esta es la batería El amparazo que dio fue impresionante Entonces señores está candente todavía Es tremendo, tremendo y hasta no ver, no creer ¿Usted es el que tiene el celular en la mano? Cuénteme maestro ¿Cómo es su nombre? Alexander ¿Cómo es su apellido? No, no lo he dicho Bueno, tranquilo, listo Cuénteme Alexander ¿Qué fue lo que le pasó? No, pues la batería estaba sofrada y la desconecté del teléfono y ahí fue cuando explote Yo la lancé nada más ¿La alcanzó a lanzar? No le afectó ni la mano ni nada No, no Ah, bueno Gracias a Dios Entonces ahí miramos que si si es cierto lo que sale en los videos de YouTube o en los videos de mucho cuidado cuando carguen esos celulares arrimárselo a la cara o que esté y es tóxico el olor de eso Grupo, buenas tardes La bendición Gracias Alexander Gracias Alexander